Medio Oriente vive hoy una nueva escalada de tensiones y no es la primera que se produce en los últimos meses, ni la primera que se produce en los últimos años. Obviamente durante 2019, como hemos podido ver en las noticias, las tensiones, los enfrentamientos entre las distintas potencias regionales ha tendido a agudizarse por una situación que viene sucediendo hace algunos años y que tiene que ver con un contexto internacional marcado por ciertos hitos importantes. Para comenzar a describir de qué se trata este contexto internacional en el cual se produce esta nueva escalada, podemos citar como hito la asunción del presidente Trump. Tenemos que recordar que Trump vino a poner fin a una serie de estrategias basadas en la consecución de distintas formas de guerra no convencional o guerras híbridas para desarrollar su dominación sobre distintos países de Medio Oriente. Pero para entender estas intervenciones indirectas de parte de Estados Unidos, sí tenemos que contraponerlas con su estrategia anterior, que básicamente comenzó en el año 2001. Como todos recordaremos, en el año 2001 se produjeron dos intervenciones importantes. En realidad, a comienzos del siglo XXI se produjeron dos intervenciones importantes, una en el año 2001 y otra en el año 2003, que fueron básicamente las intervenciones en Afganistán y en Irak, respectivamente. Fueron dos intervenciones clásicas, las cuales se consideraron fracasadas ya terminando la primera década del siglo XXI. A partir de la asunción de Obama se optó por seguir esta estrategia, pero de una forma diferente, que es a partir de apoyo de contras radicales, rebeldes, entre ellos terroristas, para desestabilizar distintos gobiernos que no le eran afines a sus intereses. Es por eso que el gobierno de Obama empieza a apoyar distintas formas de guerra no convencional, como el apoyo a grupos terroristas como Al-Qaeda, como el Estado Islámico, apoyo del cual ahora sí se conocen los vínculos varios años después entre las agencias de inteligencia, principalmente la CIA y el MI6 británico, también entre la inteligencia francesa y estos grupos de rebeldes, para, por ejemplo, tratar de derrocar al presidente legítimo de Siria, Bayar al-Assad, y también tratar de encontrar alguna forma de ejercer poder en Irak. También tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, más allá del fracaso, o lo que se considera un fracaso parcial en Medio Oriente, sí logró terminar con la mayoría de los países, o por lo menos logró terminar con la estabilidad de la mayoría de los países importantes, estados fuertes, productores de petróleo. Y ahí tenemos que nombrar a Afganistán, a Siria, a Irak y a Libia. El único que quedó en pie fue Irán, y justamente fue Irán el que se convirtió en el blanco principal de la estrategia de seguridad nacional en Medio Oriente del gobierno de Trump.